Sí, bueno, yo siempre quiero jugar limpio, no juego para hacer daño al rival y bueno, esta noche, bueno, creo que ninguna de las dos merece tarjeta María, pero bueno, eso yo respeto al cuerpo arbitral, pero para mí no es justo. Bueno, yo salto para jugar el balón y bueno, yo creo que salto por encima del rival y bueno, en ningún momento intento dar un golpe con los brazos al adversario. Sí, sí, eso es lo más importante, el equipo ha respondido bien, ha dado la cara y contra un rival muy difícil, muy complicado y eso es lo bueno y lo más importante. Sí, sí, muy bien, yo creo que tenemos y necesitamos esta continuidad, queremos luchar hasta el final y es muy importante seguir ganando en casa y bueno, yo creo que vamos por buen camino y que tenemos que seguir así. Sí, también es una competición muy importante y queremos ganar en estas dos competiciones. Bueno, nuestra meta es ganar nuestros partidos, no podemos hacer más, no podemos hacer nada con los partidos que tiene que jugar el Atlético o el Barça, tenemos que centrarnos en nuestros partidos. Bueno, todos los partidos son importantes y ahora tenemos que centrarnos en jugar la Champions, hacerlo lo mejor posible, son dos partidos muy importantes y tenemos muchas posibilidades de avanzar y seguir adelante en la Champions, pero va a ser difícil ya que es la Champions. Sí, creo que sabemos que siempre tenemos a nuestra afición con el equipo, aquí en casa es espectacular el recibimiento, pero tenemos que también jugar así de bien fuera de casa. Sí, yo creo que ha sido un partido muy bueno durante los primeros 15-20 minutos, nos costó un poquito más, el Atlético de Vau presionó muy arriba, pero ya creamos muchas ocasiones de gol y tenemos que estar contentos con la victoria. ¡Gracias!